¿Para que esos que están afuera te sigan y Pedro ya no se pueda mover? Pues me les escapo. He dicho que no. Yo sí voy a ver a Cajiga. Tú no te muevas de aquí. Cajiga. ¿Qué quiere? La cantina está cerrada. Vamos a esperar a que llegue el otro. No viene. Voy a ver. Ya se fue. Vámonos. ¿Cuándo volviste? Hace un rato ya. ¿Qué haces? Preparando la ropa de tu hermana. Mañana se va a Campo Real y yo me voy a ir unos días con ella. Tú también deberías acompañarnos, Mónica. Prefiero quedarme. Estoy muy inquieta por Azucena. Sí, ya me lo dijo Meche. Yo no entiendo por qué tienes que preocuparte por lo que le pase a esa sinvergüenza. Azucena es una pobre huérfana que tuvo la desgracia de que un bruto abusara de ella, mamá. Y a pesar de considerarlo un bruto, ¿todavía insistes en defenderlo? ¿En volver con él? No estaba hablando de Juan, mamá, sino de otro hombre. Pero si tú misma me dijiste que... Ay, fue una gran equivocación. Jamás debí dudar de la integridad de Juan, de su honestidad. ¿Cuál integridad? Mira lo que le hizo a tu hermana. La volvió loca. Le quitó el juicio por completo. Fue ella la que lo engañó, la que lo traicionó. No, pero el primer culpable fue él que la sedujo. No tiene caso volver a hablar de lo mismo. Y no entiendo cómo puede ser tan ciega, tan injusta. Tú eres la ciega, Mónica. Ese hombre es un demonio. Ya destruyó a tu hermana. Y te va a destruir a ti también. ¿A qué hora te vas mañana? Temprano. Nos vemos después. Adelante. La noche en que se fugó, Juan, ¿qué fuiste a hacer a la cárcel? El capitán Espíndola me mandó una nota para prevenirme. De que tu mamá y Alberto pensaban matarnos, a Juan y a mí. No vuelvas a decir eso. Lo preguntaste, ¿no? El licenciado Romero Vargas, el nuevo juez, sabe que estuviste en el presidio. Y si te pregunta, quiero que lo niegues, ¿entendiste? Pero es que un soldado me vio. Ese soldado está muerto. Lo mandaste matar. Yo no acostumbro mandar matar gente. Y también quiero que digas que Juan te obligó a ir con él. Tu mamá no quiere que lo culpe a él, sino a sus hombres. ¿Por qué? Para que no piense en que abusó de mí. ¿Qué haces aquí? Nomás vengo a decirte... Que ya no hace falta que te lleves al serafín. ¿Y eso? Es que la Azucena ya me dijo dónde está Juan del Diablo. ¿Dónde? Se fue para la capital. Sí, a la Ciudad de México. ¿A poco? El licenciado Mancera está esperando una carta de él. ¿Dónde le va a mandar su dirección? Así que lo que hay que hacer es estar al pendiente del correo. Y como vio todo ese movimiento extraño y su compañero no salía, no supo qué hacer y se vino a pedir refuerzos. ¿Y dejó la cantina sola? ¿Por qué no se metió a buscar al otro? ¿Los hubiera quedado a ver qué pasaba? Por eso no hemos logrado nada, con tanta gente inepta que hay aquí. Que se regrese de inmediato. Sí, licenciado. ¡Gracias! 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 ¡Serafín! ¡Gracias! 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 Dime una cosa, Juan. ¿De veras quieres mucho a la señora Mónica? Sí. ¿Por qué? Es difícil decir por qué se enamora uno. La quiero porque la necesito. ¿Y por qué la necesitas precisamente a ella? Hay otras. Para mí no hay otra. También le querías a su hermana. Y antes que la hermana quisiste a las demás. Lo de Mónica es distinto. Lo dices ahora, pero a lo mejor mañana te vas a arrepentir. Azucena. En la vida de todas las personas de pronto llega alguien. ¿Sientes que es lo que siempre has estado buscando? Tal vez las cualidades que tiene Mónica las tengan otras mujeres, pero...